Me parece asombroso pensar que estamos a puertas de acabar la mejor etapa de nuestras vidas Que ya no podremos caminar por cada aula, por cada pasillo y campo de juego que día a día nos vieron crecer y por donde dejamos las huellas de la inmensa felicidad que sentimos de haber estado allí, de haber estudiado en el glorioso Colegio Marcelino Champañat Querido estudiante Si buscas una fórmula para vivir, entonces lo primero es soñar Hazlo como si fueras eterno, pero vive como si tuvieras solo hoy Lánzate, arriesgate Vive de acuerdo a tu fe, no de acuerdo a tus miedos Deja que la vida te sorprenda Lo va a hacer Queridos estudiantes, nacidos para vencer Dios bendiga sus sueños, sus ideales y sus caminos ¡Gracias! 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 La promoción 2017 Natus Vincere Se lleva una feliz y grata experiencia Llena de vivencias inolvidables En donde el mejor recuerdo será sin dudas hoy La tan anhelada fiesta de promo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.